Actividad 9. Calculamos áreas presentes en la cocina mejorada. Hola, en la actividad anterior diseñamos una cocina mejorada para evitar la contaminación al interior de las viviendas. Ahora, calcularemos la cantidad de ladrillos necesarios para construir una estructura base de la cocina mejorada. De este modo, reflexionaremos sobre la necesidad de realizar cálculos cuando planteemos nuestras soluciones creativas para el bienestar familiar. ¡Comencemos! Leemos la siguiente situación y respondemos las preguntas. La familia de Luis está preocupada por el humo que se produce al cocinar con fuego abierto. Luis decide investigar qué alternativas de solución existen para no contaminarse en el interior de su vivienda y encuentra un manual de foncodes que explica cómo instalar la cocina mejorada Caralia. En el manual lee que se requiere construir una estructura para la base de la cocina que está compuesta que está compuesta por tres hileras de ladrillos pandereta de 9 por 11 por 23 centímetros. Aproximadamente, ¿cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Luis y su familia para construir la estructura base de la cocina mejorada? Observamos en la imagen la estructura base de la cocina mejorada. De largo mide 1,20 metros, de ancho 60 centímetros y de alto 30 centímetros. Comprendemos el problema. Respondemos las siguientes preguntas. 1. ¿Qué desean hacer Luis y su familia? Desean instalar o construir la cocina mejorada Caralia. ¿Por qué lo harán? Porque están preocupados por el humo que produce al cocinar con fuego abierto. 2. ¿Qué entiendes por cocina mejorada? Es una cocina que reduce considerablemente la contaminación intradomiciliaria, calienta, es rápida, limpia y ahorradora. 3. ¿Cuáles serán las características de la estructura base? 4. ¿Qué figuras geométricas observas en las caras laterales de la estructura base de la cocina, y en el ladrillo pandereta, observamos la estructura base de la cocina, se observa cuadriláteros, es decir, polígonos que tienen cuatro lados. Son paralelogramos porque sus lados, dos a dos, son paralelos. Su nombre específico es rectángulo. En el ladrillo pandereta, es similar, se observan polígonos que tienen cuatro lados, es decir, cuadriláteros. Sus lados, dos a dos, son paralelos. Por eso se llaman paralelogramos. Su nombre específico, rectángulos. Nos piden representar con dibujos. Representamos con dibujos la estructura de la base, también el ladrillo pandereta. 5. ¿Qué dimensiones tienen las caras laterales de la estructura base de la cocina? Estructura de la base, largo, 1,20 metros, ancho 60 centímetros y altura 30 centímetros. Ladrillo pandereta, largo 23 centímetros, ancho 11 centímetros, altura 9 centímetros. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarías para responder la pregunta de la situación inicial. ¿Cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Luis y su familia para construir la estructura de la base de la cocina mejorada? Presentamos dos propuestas. Propuesta 1. Graficamos las cuatro caras laterales de la cocina mejorada. Trazamos las medidas del ladrillo pandereta en cada una de las caras. Contamos cuántos ladrillos se requiere para cada hilera y luego se multiplica por el número de hileras. Respondemos la pregunta de la situación inicial. Propuesta 2. Colocamos los ladrillos en cada hilera, considerando las medidas de cada ladrillo pandereta y el largo y ancho de la base. Construimos las tres hileras de ladrillos. Contamos cuántos ladrillos se utilizan en cada hilera y multiplicamos por tres. Respondemos la pregunta de la situación inicial. Ejecutamos la estrategia o plan. Propuesta 1. Estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de gráficos. La secuencia de la propuesta 1 ya lo hemos mencionado. Vamos a la práctica. Tenemos la estructura base de la cocina y el ladrillo pandereta con sus respectivas medidas. Vamos a colocar el ladrillo pandereta en las caras de la estructura base de la cocina. Veamos la cara frontal. En la primera hilera colocamos uno, dos ladrillos de largo que mide 23 centímetros y un ladrillo de frente que mide 11 centímetros. Pero nos dicen que la cara frontal de largo debe medir 60 centímetros. Sumamos 23 más 23, 46 más 11, 57. Nos falta 3 centímetros para 60 centímetros. Esos 3 centímetros se distribuyen en las juntas o distancias que hay de ladrillo a ladrillo, donde se coloca la mezcla con cemento. Veamos la altura. Nos dicen que debemos construir tres hileras de ladrillos. Uno, dos y tres. La altura de cada ladrillo es 9 centímetros. 9 más 9 más 9, 27 centímetros. Pero nos dicen que la estructura base de la cocina debe tener de alto 30 centímetros. Nos faltan 3 centímetros. Esos 3 centímetros se distribuyen en las juntas o separaciones de ladrillo a ladrillo. La cara posterior es similar a la cara frontal. En la primera hilera se tiene dos ladrillos de largo y un ladrillo de frente. Veamos la cara lateral derecha. En la primera hilera se tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrillos de largo. Multiplicamos 23 por 5 nos da 115 centímetros. Nos falta 5 centímetros para 120 centímetros. Esos 5 centímetros se distribuyen en las juntas o distancias que hay de ladrillo a ladrillo. Veamos la cara lateral izquierda. Se tiene uno y dos ladrillos de frente que miden 11 centímetros. Se tiene uno, dos, tres, cuatro ladrillos de largo que cada uno mide 23 centímetros. 23 por 4 más 11 más 11 nos da 114 centímetros. Para 120 centímetros nos faltan 6 centímetros. Esos 6 centímetros se distribuyen en las juntas o separaciones de ladrillo a ladrillo. Ahora vamos a contar cuántos ladrillos se tiene en la primera hilera. Pero debemos tener cuidado que los ladrillos que se encuentran de frente no se cuentan. Por ejemplo, este ladrillo que está en la cara frontal de frente viene a ser el primer ladrillo de la cara lateral derecha. El ladrillo que está de frente en la cara posterior viene a ser el último ladrillo de la cara lateral derecha. El ladrillo que se encuentra en la cara lateral izquierda viene a ser el primer ladrillo de la cara frontal. Y el ladrillo que se encuentra en la parte final de la cara lateral izquierda viene a ser el primer ladrillo de la cara posterior. Concluimos, solo debemos contar los ladrillos que están de largo. Contando se tiene lo siguiente. En la cara frontal, uno, dos ladrillos. En la cara posterior, dos ladrillos. En la cara lateral derecha, cinco ladrillos. En la cara lateral izquierda, cuatro ladrillos. Ahora sumamos cuántos ladrillos se tiene en total. Dos, cuatro, más cuatro es ocho, más cinco, trece ladrillos. En la primera hilera se tiene trece ladrillos. Ahora veamos cuántos ladrillos se tiene en la segunda hilera. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece ladrillos. En la segunda hilera también se tiene trece ladrillos. En la tercera hilera, que es similar a la primera hilera, también se tiene trece ladrillos. Concluimos. Ladrillos pandereta por hilera, trece. ¿Cuántas hileras se tiene? Tres. Número de hileras, tres. Entonces, el total de ladrillos pandereta es igual a trece por tres, nos da treinta y nueve. Tres, respondemos las siguientes preguntas. ¿Los ladrillos cubren toda la superficie? ¿Por qué? No, porque los ladrillos solo cubren las áreas laterales o lados. Como pueden observar, los ladrillos no cubren la base inferior, tampoco la base superior. Aproximadamente, ¿cuántos ladrillos se requieren para construir la estructura base? Respuesta. Para construir la estructura de la base, se requieren aproximadamente treinta y nueve ladrillos. Propuesta dos. La secuencia ya lo hemos explicado. Ahora veamos la práctica. Ahora vamos a construir la estructura base de la cocina, ladrillo por ladrillo. Colocamos la primera hilera de la cara lateral derecha. Ahora la primera hilera de la cara frontal. Como pueden observar en la cara lateral derecha, los ladrillos están de largo. Mide veintitrés centímetros cada uno. ¿Cuántos ladrillos se tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Multiplicamos veintitrés centímetros por cinco, nos da ciento quince centímetros. Pero nos dicen que de largo deben medir ciento veinte centímetros. Nos falta cinco centímetros. Esos cinco centímetros se distribuye en las juntas o separaciones que hay entre ladrillo y ladrillo. En las juntas se coloca la mezcla con cemento. En este caso tenemos cuatro separaciones o juntas. Entonces dividimos. Cinco entre cuatro nos da uno coma veinticinco centímetros. Cada junta debe medir aproximadamente uno coma veinticinco centímetros. Multiplicamos uno coma veinticinco centímetros por uno, dos, tres, cuatro, nos da cinco centímetros. Ciento quince más cinco es igual a ciento veinte. El largo es igual a ciento veinte centímetros. Veamos el ancho. Tenemos un ladrillo de frente, mide once centímetros. Dos ladrillos de largo, cada uno mide veintitrés centímetros. Veintitrés más veintitrés más once, nos da cincuenta y siete centímetros. Nos dicen que de ancho debe medir sesenta centímetros. Nos faltan tres centímetros. Tenemos dos juntas. Dividimos tres entre dos nos da uno coma cinco. Entonces la junta debe ser de uno coma cincuenta centímetros. Multiplicando uno coma cincuenta centímetros por dos es igual a tres centímetros. Cincuenta y siete más tres nos da de ancho sesenta centímetros. Completamos la construcción de la primera hilera, en este caso de la cara lateral izquierda. Podemos contar cuántos ladrillos pandereta se utilizó en la primera hilera. Contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. En la primera hilera se utilizó trece ladrillos pandereta. Continuamos con la construcción. Ahora nos toca la segunda hilera. Ahora contamos cuántos ladrillos pandereta se utilizó en la segunda hilera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. En la segunda hilera también se utilizó trece ladrillos pandereta. Como pueden observar, la diferencia entre la primera hilera y la segunda hilera solo se da en las caras laterales. En la primera hilera de la cara lateral derecha se utilizó cinco ladrillos. Y en la primera hilera de la cara lateral izquierda se utilizó cuatro ladrillos. En la segunda hilera se invierte. En la segunda hilera, en la cara lateral derecha, se utilizó cuatro ladrillos. Y en la cara lateral izquierda se utilizó cinco ladrillos. En la cara frontal y posterior se utiliza siempre la misma cantidad de ladrillos. Continuamos con la última hilera. Hemos concluido con la construcción de la estructura base de la cocina. Contamos en la última hilera cuántos ladrillos se utilizó. Ahora contamos de modo diferente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece ladrillos. Se puede concluir que en cada una de las hileras se utiliza la misma cantidad de ladrillos. Ahora veamos la altura. Tenemos tres hileras, es decir, tres ladrillos. Cada ladrillo mide de alto nueve centímetros. Nueve centímetros por tres centímetros nos da veintisiete centímetros. Pero nos dicen que la altura debe ser treinta centímetros. Nos faltan tres centímetros. Esos tres centímetros dividimos en las juntas o separaciones de ladrillos de hilera a hilera. Tres entre dos nos da uno coma cinco. Uno coma cincuenta centímetros debe ser la medida de las juntas de hilera a hilera. Uno coma cincuenta por dos juntas nos da tres centímetros. Veintisiete más tres nos da treinta. La altura es igual a treinta centímetros. Concluimos. Ladrillos pandereta por hilera, trece. Número de hileras es tres. El total de ladrillos pandereta, trece por tres, es igual a treinta y nueve. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Los ladrillos cubren toda la superficie? ¿Por qué? No, porque los ladrillos solo cubren las áreas laterales o lados. Aproximadamente, ¿cuántos ladrillos se requieren para construir la estructura base? Para construir la estructura base se requieren aproximadamente treinta y nueve ladrillos. Debemos aclarar que no solo es aproximadamente, sino es exactamente treinta y nueve ladrillos. Respondemos la pregunta de la situación inicial. ¿Cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Luis y su familia para construir la estructura de la base de la cocina mejorada? Luis y su familia necesitarán comprar treinta y nueve ladrillos pandereta para construir la estructura de la base de la cocina mejorada. ¿Coincidieron las respuestas de la cocina mejorada? Para responder esta pregunta, debemos remitirnos a las ventajas que nos da la cocina mejorada. Lo observamos en el siguiente gráfico. Método más seguro porque minimiza el riesgo de volcamientos y, por tanto, de quemaduras. La comida es de mejor sabor porque las partículas de hollín no caen sobre la comida. El proceso de cocción es más higiénico. Método más limpio porque, a través de la chimenea, expulsa el humo hacia el exterior del ambiente de la cocina. ¿De qué otra forma puedes estimar la cantidad de ladrillos que serán necesarios para construir la estructura base de una cocina mejorada? Calculando las áreas laterales de la cocina mejorada, frontal, posterior, derecha e izquierda. Considerando las medidas de cada ladrillo, largo, ancho y altura. Además, las medidas de las juntas o separaciones de ladrillo en ladrillo. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones. Cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.